Un paciente varón de 58 no tiene antecedentes, es obeso, tiene un riesgo cardiovascular elevado y le llega al consultorio con esa presión de 242, con 120. Está asintomático, salvo el edema y dolor de piel. ¿Qué consideran que deben hacer en ese momento? Tienen que decir algo y tienen que hacer algo, ¿no? Ustedes están solos ahí, están viendo al paciente, lo están atendiendo. Ah, es enviarlo a emergencia. A ver, cuando ustedes derivan a un paciente a emergencia, aún así esté dentro del hospital, tiene que pasar por todo un proceso, tiene que pasar por criaje, ahí se evalúa, probablemente en este caso la presión se confirme, que está muy elevada, tiene que sacar una ficha, tiene que hacer cola, dependiendo de la hora, hay mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, fuera del tema del tiempo, hay un montón de gente, algunos más graves que otros, y muy probablemente cuando el paciente es estable, tranquilo, está con su tique en la mano, el médico, ustedes que están en el tópico de emergencia no saben, lo ven tranquilo, lo hacen esperar y no la atienden inmediatamente. Entonces, probablemente, si ustedes lo dirían a emergencia, el paciente esté ahí 3 o 4 horas, sin que le hagan nada, hasta que llegue al tópico de emergencia, pueden pasar varias cosas, ¿no? El paciente tranquilo, sentado en el consultorio, quejándose solamente de un dolor leve en el pie, tenía presión en 242 de sistólica. Imagínense cuánto de presión tendría, viendo una cola de 10 personas, viendo que no lo atienden, sin ningún tratamiento de lo que tiene, etcétera, etcétera. La estrés aumente, tenemos la cepalea tensional, la presión va a subir y le da un ACV en ese momento, un impacto. ¿Por qué? Porque hay una emergencia, nosotros tenemos, digamos, como médicos o personal de salud, tenemos, digamos, cierta ventaja de estar expuestos, o haber estado expuestos a la emergencia. No nos presta tanto, claro que estemos atendiendo, pero al ir, si es que no estamos trabajando allí. Pero un paciente no, no conoce, no está expuesto a ese estrés. Entonces, sería un improductivo que lo envíen a emergencia, porque van a hacer perder tiempo el paciente. Quizás ustedes ya se quedan tranquilos y creen, ¿no? En su mundo ideal, que el paciente va a ser atendido como yo lo atendería, lo vería, le mediría, lo trataría, etcétera, etcétera.